Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro nuevo video de Familia Turca Perú ¿Cómo es? Gran Blok ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien Bienvenidos a otro nuevo Gran Blok, como dice mi hijo Quiero agradecer a Dios por un día más de vida Y a todos ustedes por su gran apoyo y cariño Que Dios me los bendiga infinitamente Les cuento que nos estamos yendo Aquí está mi hijita uniformado con su maletín Mi hijita también peinadita Agradecer mucho a Dios por todo Por todo, por todo Nos estamos viendo, bye bye ¡Gracias! Aquí estoy Aquí un hijo que está jugando Y aquí están todos los padres Que gritamos desesperado cuando meten gol Así que aquí les voy a mostrar el video Ahí estoy muy chiquitito Muy bien Esto sería mi hijita Bienvenidos porque están llegados El sol T extranjeras, yamanjis pero estamos bien y bueno aquí vamos a vamos a ir a compartir un ratito a ver que nos va fíjense mucho, nos estamos viendo, bye bye miren amigos, aquí les quiero mostrar como quedó, he hecho un pequeño cambio, aquí está la cocina como pueden ver, le he dejado sin mesa por el momento, ya que hace tanto tanto calor, y pues no aguantamos, pero aquí está, miren, aquí estamos he hecho una pequeña división ¿no? se ve muy bonito, particularmente a mí me gusta mucho, para cuatro personas como pueden ver aquí ¿qué les parece? díganme sus opiniones ahí les comento que voy a poner acá unos adornos así tipo turcos que cuando se apaga la luz son como unas lámparas bonitas, para que le dé otro estilo, otra otra vida, no, otro ambiente y también les voy a mostrar por aquí ahorita, voy a llevarlo poquito a poquito miren aquí lo que me he comprado que es muy importante para mi uso, para proteger los alimentos las verduras, todo lo que uno pique miren, cuánto está 22.50 liras, es así miren miren, este de acá es muy bonito, se saca miren, como pueden ver ahí, miren así esto se coloca acá que divide ahí está, y queda así, es bien gruesito y esta es la tapa porque tiene sus orificios no se logra, a ver ahí está sus orificios, no, para que no se malogre ninguno de las verduras, o de lo que uno quiere colocar ahí he comprado tres, ya tengo en realidad uno más te tendría cuatro y yo lo hago, ¿por qué? porque quiero organizarme mucho más en todo lo que es de mi refri porque mientras mientras que estemos más organizados vamos a tener mucho vamos a tener más tiempo para hacer algunas cosas más así que nada espero que les guste si me dejan déjenme algún comentario si les gustó o no o qué qué le puedo poner aquí adornar algo pero a mí particularmente lo veo bonito me falta poner unas cositas, ¿no? pero bueno ahí está no 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 Bueno amigos, les muestro, estoy friendo pescadito, se ve riquísimo, con nuestra alfalfa, mentira, con nuestro perejil, voy a poner aceituna, quesito, bueno aquí ya termine, voy a lavar a los servicios y vamos pues a comer o a cenar, miren, aquí en nuestra mesita, ¿no? Así que lo que estoy haciendo es cocinando, acá les muestro, miren, me quedo más amplio, pero, miren, miren, hay una media, hay una media ahí, ¿de quién es esa media? De Nicolás o no, bueno, Nico, venga por favor, por acá hay una media suya, mientras que ven a recogerlo, miren aquí, ay, les cuento, acá tengo que poner algo, no sé, voy a hacer otra mesita acá para ponerlo, porque para poner las cosas, porque acá no alcanza, entonces quiero poner algo aquí, porque hace mucho calor, como les digo, y acá, ay, les cuento, acá tengo una llamita, llamita, una mallita, llamita, una mallita, que se pega con imán, todo así, porque las moscas vienen, bueno, en realidad aquí no hay casi nada de moscas, una o dos, máximo cinco, ¿no? Que es muy difícil puede ver, pero nada. Aquí está, mi amor, tu media cita, no te preocupes, bueno, por acá ha sido cocinando, que se está friendo, el pescadito, no tiene nada de espina, parece que tuviese todo cartílago, como se me hace pescado, me olvidé, le voy a poner aquí para que lo puedan, puedan saber, bueno, nada, vamos a comer algo, vamos a hacer algo simple, lo malo de este pescadito que es, sí, absorbe mucho aceite. ¡Oh, me gusta ese! ¿Te gusta? Sí. Uy, eso, le gusta y se va a bailar en del otro, ay, 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 pícaro, pícaro. Vamos a ver qué estás haciendo en tu cuarto, vamos así, vamos a ver, Quiero hacer algo, no puedo. ¿Sí, sé? Sí, se puede, todo el mundo dice eso, no, yo no puedo. Quiero hacer algo, muy, sí, 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 puede, a ver. Está acá con su laptop, a ver, está con todos los juegos de Lego, miren aquí, se está rompiendo el coco para hacer, sí se puede, mi amor, inténtale, te eches mi beso. Mamá, si puedes escribir Lego de avión, por favor. A ver, a ver, vamos a ver. Yo digo Lego de avión. No, se dice avión y se escribe con vechica, mi amor, mira. A, B, O, D, perdón, de Lego, que se destruye. Lego, punto. Ahí te salen muchos, mira, un poquito lo estás buscando, ¿qué, mi amor? ¿Qué se dice? No, así es. De nada, mi amor. Mira, acá, miren, tiene pura cajas. Les muestro, miren, vamos a mostrar por aquí. Miren, eso es muy fácil. Ajá. Difícil. No se dice difícil, se intenta, mi amor. Mira, acá tiene su cajita de todas las piezas de Lego. Yo quisiera hacer este. Acá también tiene su cajita de lego. Yo quisiera hacer este. Acá también tiene su caja de Lego, miren, que él ha organizado todo. Me pidió, mamá, dame mis tapercitos, lo tiene por separado. Acá también Miren, él también es muy organizado Acá también por separado todo Miren Aquí también tiene más piecitas Miren, ahí está todo Y por acá también tiene Su caja de Lego Y acá tiene pues La caja de que son de piezas más grandes Miren A Nicolás mucho le gusta todo lo que es de Lego Y todo lo que hace su hermana lo repite Por eso yo le digo, todo es un ejemplo para tu hermana Todo lo que hagas, hazlo Y tu hermana te va a seguir Bueno Yo hago más cosas, me siguen Bueno, después de que termine Él lo tapa Bueno, ahí lo dejo Porque él es muy especial, no le gusta que se meta No se puede meter Él es muy especial, en qué manera Cuando está concentrado, no le gusta Que lo distraigan Pero no hay ningún problema, bueno, ahora sí me voy Ay Ay, el pescado, Dios mío, se me quema Se me quema el pescadito Vamos a ver cómo está Se ve riquísimo Ya ahora terminamos y ahora todos recogemos Por favor Muy bien Sacúdelo, no, pon la mesa así Ah, ferí Ahora llévalo Yo lo voy a llevar Ay, déjame por favor Uy, le pasó algo Sana, sana culito de rana Si no sanará, sanará mañana A ver Miren amigos Mi esposo quedó encarcelado ¿Quién es tú? Amor ¿Cómo va a ser honor? Voy a tratar de encarcelarte Para que nunca te vayas de acá, caramba Nunca te vayas, carajo Mi esposo va a lavar el servicio Ay, mira Luna y Pepe, mira, mira Va a lavar el servicio mi esposo Mi esposo Va a lavar el servicio mi esposo Tienes que lavar el servicio Te amo Te amo No me vas a manipular con eso, oye Amigos